Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns. Tenía pensado hacer un vídeo sobre todos los juegos light guns que hay para la consola PlayStation 3, posiblemente la última consola de sobremesa que recibió este tipo de juegos, ya que, que yo sepa y si no corregidme, para la generación de PlayStation 4 y Xbox One hacia arriba no ha salido nada, pero entonces me encontré con un problema grave que me estaba dando mi consola. Os pongo en situación. Mi PlayStation 3 es el modelo FAT de 60 GB, sí, la que es retrocompatible con la PlayStation 2. Esta consola la tengo desde el día de su salida, o sea, que no la he comprado a posterior y de segunda mano. Es el modelo que más corriente consume y también el que más se calienta. Es por este motivo que ya en el año 2011 sufrió el problema de las luces amarillas y tuve que llevarla a reparar a hacerle un rebaling. Aunque la tengo liberada prácticamente desde el mismo día que salió el Heil Brea, por aquel entonces todavía no había aplicaciones de control fan y le mandé a instalar un mod para controlar yo de manera manual el ventilador y tenerlo siempre a una velocidad más alta de la normal. De todas formas, deciros que soy una persona bastante cuidadosa y normalmente cada año y medio o dos abro la consola y le hago una limpieza de polvo integral y también aprovecho para cambiarle la pasta térmica. He de confesaros que después del rebaling incluso me obsesioné por el cuidado y refrigeración de la consola, llegando a hacerle otro mod, un agujero en la carcasa a la altura del ventilador para que cogiese más fácilmente aire fresco. Aparte hice unos pequeños agujeros alrededor del ventilador y le puse unos topes de silicona para que la consola estuviese más alta, facilitando la entrada de aire. Aún así, con todos estos cuidados y modificaciones, llegó un momento a la que la consola se le ponía el ventilador a tope, llegando incluso a los 80 grados y apagándose por precaución. Todo esto por suerte ya lo controla el programa Wetman Mod, evitando así que vuelva a estropearse la consola. Pero ¿cómo es posible que esto ocurra si la consola está limpia y con la pasta térmica nueva, aparte de todas estas modificaciones que ya os he explicado? Buscando información por la red, supe que tarde o temprano a muchas PlayStation 3 se le suele curvar o abombar la placa base, justo a la altura de donde está la CPU, provocando que esta no haga buen contacto con el disipador y se ponga peligrosamente muy caliente. Pues aquí es donde llega el vídeo que os traigo hoy. Es un apaño algo chapuzas pero efectivo. Se trata de poner estratégicamente un trocito de palo de madera como este. Sí, sí, el típico que vienen en los helados. De manera que corregirá ese abombamiento y el disipador tocará bien con el procesador de la PlayStation 3, haciendo correctamente su trabajo. Así que, no me enrollo más y... ¡adentro el vídeo! Para poder hacer este proceso tenemos que llegar hasta la placa base de la PlayStation 3, así que tendremos que abrir y desmontar la consola. Aunque ahora estéis viendo parte del proceso, no toméis esto como un tutorial de cómo abrir tu PlayStation 3. De hecho, mientras grabo estas imágenes, la consola ya la tengo medio desmontada, con muchos de los tornillos quitados, ya que sobre todo me quiero centrar en la limpieza y colocación de este palito, y no en el desmontaje en sí. Esto de la placa base combada le ocurre a muchos modelos de PlayStation 3, ya sea de las distintas revisiones del modelo FAT como del modelo Slim. Aunque es un poco parecido, cada una se desmonta de una manera distinta. Así que lo mejor es que busquéis un vídeo específico del desmontaje de vuestra PlayStation 3. Yo, en la descripción de este vídeo, os dejaré uno de cómo desmontar y montar el modelo FAT de 60 GB, que es el que yo tengo, el cual está bastante bien explicado. Una vez hemos retirado la tapa superior, iremos desconectando fajas y conexiones de cables y quitando los respectivos tornillos. Retiraremos la fuente de alimentación, el lector Blu-ray, desconectando los cables y la faja. Y después iremos a desmontar el módulo Bluetooth y Wi-Fi. Si os fijáis, la antena del Wi-Fi ya la tenía yo quitada de antemano. Tened cuidado al sacarla, que hay una faja conectada a la placa que tendremos que sacar con cuidado. Llegó el momento de quitar la plaquita que se encarga de la extracción de discos y del encendido de la consola. Esta va conectada a la placa base con una faja que simplemente va metida en el conector, pero sin ninguna pestaña que la agarre. Ahora quitaremos los tornillos que agarran la placa base, más las chapas protectoras a la carcasa de abajo de la consola. Como veis, yo ya los tengo quitados. Con cuidado y sujetando el interior de la consola, le daremos la vuelta e iremos sacando poco a poco la carcasa inferior. Aún así, nos quedará la parte de la rejilla trasera junto con el conector de corriente. Tendremos que soltar 5 pestañas, 3 de un lado y 2 del otro, para poder quitar esta pieza. Daremos la vuelta a la consola y desconectaremos la pila y la conexión al ventilador. Quitaremos estos 4 tornillos y retiraremos las 2 placas de presión. Llegados a este punto, quiero comentaros que si separáis el ventilador del procesador, deberéis cambiar obligatoriamente la pasta térmica de la Playstation 3. Si por el motivo que sea, la pasta térmica está bien porque hace poco que la habéis cambiado y no queréis poner nueva, saber que podéis hacerlo de poner el palo de lado, pero bajo ningún concepto retiréis el ventilador. Saco la chapa protectora levantándola hacia la única dirección posible, ya que por el otro lado va enganchada con unas pestañas. Y veremos el cuadradito por donde asoma la parte trasera del chip cell, el cerebro de la Playstation 3. Precisamente ahí es donde haremos el mod del palo de lado. Pero eso lo veremos un poco más adelante, porque en mi caso sí que voy a aprovechar para poner pasta nueva y hacer una limpieza total del polvo que tiene la consola. Así que retiro el ventilador, quedando a la vista los disipadores y el chip cell y el RSX, todo manchado con la pasta térmica antigua. Retiro la última chapa protectora, empezando por el lado contrario a las conexiones del cable HDMI LAN y de audio óptica, y observo cómo se han quedado muchas de las esponjillas térmicas pegadas en la chapa. Teniendo en cuenta que son las originales y llevan hay 16 años, creo que es un buen momento para reemplazarlas. Hay restos de polvo por toda la placa, rejillas y carcasa, así que ahora me toca limpiar. Quitaré primero la pasta térmica antigua con un papel de cocina, y después de haber quitado lo gordo, limpiaré de nuevo los chips con un trapo y alcohol isopropílico. Después retiro todo el polvo con un pincel. Dejo preparada a la medida las almohadillas térmicas nuevas, y antes de ponerlas, retiro las viejas y limpio la zona para que haya una buena adherencia. Las esponjillas térmicas tienen un adhesivo por los dos lados, así que primero quito solo el protector de una de las zonas, y lo pego todo en el sitio donde toca. Y a continuación, pongo en la CPU y GPU la pasta térmica. Recomiendo utilizar una pasta de calidad y no conductora. Yo uso la MX4, que siempre me ha dado buenos resultados. Reparto con la espátula que trae la pasta, una capa fina por todo el procesador. Es importante ponerlo justo, y no sobrepasarse, de manera que esté todo el chip manchado de pasta pero sin exceso, para que no rebose cuando lo apretemos contra el disipador. Ahora, limpio la parte del disipador. Al igual que antes, retiro el grueso de la pasta térmica con un papel de cocina, y después limpio la zona bien con un trapo mojado en alcohol isopropílico. Si no lo habíais hecho ya, aprovechad también para limpiar por dentro con un pincel las aspas del ventilador. Retiro la otra parte del fin protector de las almohadillas térmicas, y le monto su chapa protectora, colocándola de un principio por la parte de las conexiones, fijándonos que encajen bien. Una vez hecho esto, ya podemos volver a montar el ventilador, fijándonos que los disipadores encajen bien con el procesador y el chip gráfico. Y aprovecharemos para volver a conectar la pila y el ventilador en sus correspondientes conexiones. Le damos la vuelta a la consola y llegó el momento de poner el palito de lado. Si no quitaste en su momento el ventilador para no cambiar la pasta térmica, el tutorial lo puedes seguir desde este punto. Tomo la medida del palo, aproximadamente unos 2 cm. Se ha de poner en el mismo sentido que yo lo estoy haciendo, y ha de apoyar unos 2 o 3 milímetros por cada lado por fuera del hueco del agujero. Una vez puesto el palito bien centrado en su sitio, colocaremos la chapa protectora teniendo en cuenta las pestañas de una de las partes, y lo bajaremos poco a poco y con cuidado para que no se nos mueva el trocito de madera. Recomiendo antes de poner los tensores, doblarlos un poquito para que, al colocarlos, hagan más presión todavía, y los ponemos con sus tornillos apretándolos bien fuerte. Comentaros que este proceso hay gente que lo ha hecho poniendo un trozo de tarjeta de plástico, o algún tipo de material rígido para que haga presión, pero bajo mi punto de parecer, creo que poner un trocito de madera, y más en concreto el del palo de un helado, tanto por el grosor, como porque la madera a la temperatura que trabaja la Play 3 nunca va a arder, cosa que el plástico sí se puede en medio derretir. Por otro lado, no sé si este proceso será muy duradero, pero por lo que he leído en foros, hay gente que lleva años y la consola le sigue funcionando bien. Gunners, una vez montada la consola y puesta en marcha, he de deciros que ha dado un cambio radical. Antes, simplemente por estar encendida y sin cargar ningún juego, se ponía a unos 76 grados en menos de un minuto. Ahora está a unos 60 grados y lleva ya varios minutos con el ventilador al 25% sin hacer apenas ruido. Está claro que cuando me ponga a jugar subirá la temperatura y también las revoluciones del ventilador con algo más de sonido, pero eso es lo normal en este modelo de PlayStation 3. Os doy una pasada rápida por todo el catálogo light gun que he encontrado para esta consola. Creo que no me dejo ninguno, pero estos juegos ya los veremos en movimientos en un próximo vídeo. Bueno chicos, una modificación más para mi PlayStation 3. La verdad es que le hacía falta con todo esto que os he dicho, con todo lo que le he hecho, poner el ventilador, bueno, todas las modificaciones que le he hecho siempre para intentar alargar al máximo la vida, cosa que ya lo hay porque la compré a principios de 2007. Aún con todas y con esta es inevitable que bueno, por el calentamiento, por lo muy altas temperaturas que trabaja, hasta la consola se haya acabando abombando un poquito y no tocando con el disipador, no de la del RSX, que es el chip gráfico, sino de la CPU. Pero bueno, con este palito forzamos un poco a la placa para que toque y haga bien su trabajo y espero que me dure muchísimos más años más. De todas formas, chicos, deciros que el vídeo que tenía pensado para hoy, este de enseñaros lo que son los juegos light gun, todos los juegos que he estado contando y hay más de los que yo pensaba. Me han salido 17 juegos de pistola. Esto lo dejaremos ya para un próximo vídeo y nada, los enseñaré, los jugaremos, los probaremos, veremos los que funcionan con la pistola, la G con 3 y los otros que funcionan con el mando MUV. Así que chicos, si estáis interesados en ver estos juegos para PlayStation 3, no os perdáis, no sé si el próximo o el siguiente, en cuanto tenga un poco de tiempo, os traeré este vídeo con todos los juegos light gun de esta fantástica consola que aún le queda mucha vida, aunque ya esté dos generaciones por detrás. Así que chicos, yo dejo el vídeo ya por hoy y nos vemos en una nueva entrega de Arcade Guns. Hasta el próximo vídeo, Gunners, ¡nos vemos!